¡Hola amigos! Aquí su titiretero Gastón con ustedes, muy contento presentándoles mi nuevo canal de YouTube, llamado Marble Buddies. Así como pueden ver, estos son unos monstruitos que les gusta jugar con canicas y con juguetes de canica. Este canal es para niños más jóvenes, más chiquitos, de edad preescolar, y les quería pedir un gran favor, que si podrían ir al canal y suscribirse, y seguirlo así como lo han hecho con Cuento Aventuras. Muchas gracias amigos, espero que los disfruten, y también nos vemos ahí. ¡Bye!